San José y la Virgen van a la ciudad de Belén y llegan tan fatigados porque caminan de a pie al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén Tratan de buscar posada, no encuentran quien se la dé y tuvieron que acogerse en el portal de Belén al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén Ya que están en el portal, a un lado estaba José y a su esposa le decía aquí estaremos muy bien al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén Las viandas que llevaban cenan juntos y después daban millones de gracias al santo Dios de Israel al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén Luego se quedan dormidos Y el glorioso San José, que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén Los pastores que supieron lo que pasaba en Belén Todos bajaban corriendo para el niño Jesús Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén Los pastores daban saltos y bailaban de contentos y es porque los angelitos tocaban los instrumentos Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén La Virgen se está peinando Sus peines son de marfil Rayo de sol sus cabellos Las cintas de carmesí Al niño Jesús vamos a ofrecer que nació de gracia, que nació de gracia, que nació en Belén Una manzana bella Niño aquí tienes Que por una manzana Sé yo que vienes Sé yo que vienes Y no lo extrañes Que por ella te ves En este trance Ay que eres lindo Ay que eres lindo Ay que eres bello Tan de mi gusto Tan de mi afecto Una rosquilla blanca Niño aquí tienes Que por una rosquilla Sé yo que vienes Sé yo que vienes Sé yo que vienes Y es cosa clara Que a los recién nacidos No les amarga Ay que eres lindo Ay que eres bello Tan de mi gusto Tan de mi afecto Toma pasas mi niño Pues tanto me amas Que aunque yo sea poco Por todo pasas Por todo pasas Fuerza este agrade Fuerza este agradecer Fruto de cuyo fruto Será tu sangre Ay que eres lindo Ay que eres bello Tan de mi gusto Tan de mi afecto Un pero muy hermoso Yo te presento Porque bien sé Que el niño No tiene pero No tiene pero No tiene pero Y por victoria Te pido que nos lleves A esa tu gloria Ay que eres lindo Ay que eres bello Tan de mi gusto Tan de mi afecto De tu ron de Alicante Yo darte Yo darte quiero Por estar aliñado Con gran esmero Con gran esmero Y en su dulzura Espero que me alcances Buenaventura Ay que eres lindo Ay que eres bello Tan de mi gusto Tan de mi afecto Tan de mi afecto Miel virgen Traigo al niño Porque pretendo Porque pretendo Que a la miel Que a la miel Se aficione Mi dulce dueño Mi dulce dueño Mi dulce dueño Y es cosa clara Que la miel a ninguno Jamás amarga Ay que eres lindo Ay que eres lindo Ay que eres bello Tan de mi gusto Tan de mi afecto